Cortame la música, cortame la música, por favor, Johnny, que acá tengo algún audio. No se zarpen, chicos, que no hay chequeo previo, no se zarpen, por favor, se los pido. A ver, acá tenemos... Arrímalo, arrímalo el... A ver... Ah, tenemos que subir el volumen, es verdad. Y claro, Marito. No, bueno, estaba con el volumen... ¡Televisión, en vivo! Está bien, pero es volumen bajo, este no sabía. ¿Ves que tiene la banda en la casa? Por YouTube, a ver. A ver. Se escucha bien, ¿eh, no? Muy bien. Ahí nomás, ahí nomás. Bien, 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 bien. No sabría decirte, vamos a ver si dice algo. Dice, soy Alejandra. Bien, Alejandra. Hola, Ale. Me emociono con Aurora y la marcha peronista. Míralo, Carlos. A ver, uno más, tengo dos audios acá, a ver. Aquí está la bandera idolatrada. Este me gusta, ¿eh? La enseña que el verano nos dejó. Sin tanta producción, más que acero. Bien, bien, bien. A ver, hay otro. Te saludo, banderita, te regalo mi canción y te digo... Hasta ahí nomás, bueno, alguno, muy bien. Muy bien, muy bien la gente que se anima, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me gusta la gente que se anima. Me gusta, ¿eh? Me gusta la gente que se anima. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Miguel, Miguel, Miguel. Miguel, Miguel, Miguel. Miguel, Miguel, Miguel. Vamos bien, dice el Miguel. Este último fue incentivado por el papá, ¿no? Todo por una burbuja. ¿Ten la casada? Claro, la burbuja puede. ¿Ten la casada? Acá llame una agüita. Tengo unas increíbles, chicos. Una agüita. Vení, vení, Miguel, vení, vení. Vení, 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 ahí está. Ahí está, gracias, Miguel. Muchas gracias, ¿eh? Ahí está, muy bien. Escoltores, escoltores, escoltores. Esta agua es más vida, es agua Estrada, de Jambi Camper al mundo. Ingresá a través de las redes sociales, vas a ver la forma de comunicarte con ellos. Un abrazo para la familia Estrada. Ahí está. Muy, 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 muy rico, en realidad, muy rico. Vamos a ir, ¿nos vamos con unión? Dale. Con Ángela Leyva. Acordate que tenemos dos entradas para regalarte. Te comenzás a anotar únicamente por WhatsApp. Mandó una foto. Mandó una foto mirando el programa, una selfie, con ese flyer, inclusive. Mandó una foto ya al 155-022-000, este domingo 16, AT Casa España. A sala repleta te presenta el show de La Reina de la Canción. 16 de julio, prepárate para disfrutar en el Teatro AT Casa España de Santa Fe. De la voz femenina que enamora, Ángela Leyva. Ángela Leyva presenta, Viva, su último material. Consigue tus entradas en Boletería del Teatro o a través de Ticket Wild. Ángela Leyva, tú. Nacho. En horas de mediodía fue presentado Leonardo Carol Madelon en su tercer ciclo como técnico rojiblanco, junto con Luis Spahn, presidente de la institución y también el director deportivo Martín Zuccarelli. En un rato nada más, en media hora aproximadamente, se hará cargo oficialmente del plantel. En Casasola a las 15 horas estará arrancando el mandato, el tercero, como decíamos, del técnico rojiblanco, buscando algunas incorporaciones, pero eso va a ser tema para desarrollar en un rato nada más. Preséntase un oficial de Madelon, la cámara de Emiliana estuvo ATP allí y esto sucedía. Buen día a todos, buen día a todo el pueblo unionista y contento. Buen día Unión, estoy bien. Vine quizás antes de lo previsto, quizás bueno por un tema de necesidad y aparte estoy muy bien. Muy muy convencido, les quiero explicar a todos que estamos con muchísimas ganas. Como decía el presidente, hay que volver a ser. A veces en la vida hay tiempos y por suerte estamos a tiempo de revertir una imagen que por ahí no terminó siendo buena. Pero no hay que mirar para atrás, tampoco buscar culpables. Yo vine para pensar en todo lo que viene, en una unión importante. Estoy en un club que cuando yo vine... Luis, en enero del 2014 dije que venía a un club importante del fútbol argentino y sigue siendo más importante todavía porque hicimos muchísimas cosas buenas. Entonces vamos a seguir alimentando la autoestima cada uno, cada hincha. Nos necesitamos todos. Voy a necesitar que me ayuden. Vamos a pensar bien. Les voy a resumir porque ustedes van a preguntar. Vamos a elegir bien. Elegir bien lo que sea el tema jugador, las salidas y los ingresos. Lo vamos a manejar con mucha inteligencia, consultando también con Martín Zuccarelli que es muy capaz, con el cuerpo técnico, con los dirigentes. Vamos a elegir bien para tener un buen año. Si elegís mal, seguramente el año se complica. Entonces nos vamos a tomar con mucha reserva con el presidente y la comisión directiva. Pensar bien. Hay tiempo, por suerte hay tiempo. Así que al hincha de Unión siempre, la paciencia de siempre. No va a fallar un mensaje que me mandó un hincha de Unión de tantos ciertos que llegaron. Me puso, leo trabajo, leo capacidad y corazón por la institución. Lo demás es puro cuento. Cuando yo me fui dije fin de ciclo. No dije que estaba cansado ni enojado con nadie. Dije fin de ciclo porque entendí que se habían agotado muchas cosas. Y gracias a Dios, hoy estoy una vez más a disposición. Quizás si me quedaba sin estar convencido, hubiésemos quemado el crédito y ya Madelon tampoco podía estar en Unión de Santa Fe y se hubiese ido humillado. Entonces, me parece que la decisión fue en común y fue sabia. O sea, yo la pensé muy bien. También tengo que aclarar que me fui a otra institución a los 25 días, 23 días. Y muchos habrán dicho, leo, tenía todo arreglado con otro club. Olvídense, ni se me cruza por la cabeza. Surgió, me llaman de otra institución el presidente del club y creo que ahí me equivoqué y reconozco. Cuando uno se equivoca, vivo equivocándome. Gracias a Dios, vivo equivocándome. Porque estoy siempre arriesgando y siempre tomando decisiones. Ojalá pueda equivocarme hasta el fin de mi día. Así que le quiero aclarar, hincha Unión, que acá estoy entero. La palabra de Leo Bernardo, Carol Madelon. ¿Por qué te fuiste, Leo, en la carta? Claramente la respuesta es fin de ciclo. Algunos pueden estar de acuerdo, algunos pueden llegar a discrepar con Leo Madelon. Yo creo que en aquel momento, por más que haya transcurrido en la octava fecha, él sentía ya que había pasado casi tres años, que el objetivo y el techo era tratar de seguirlo más alto en la Copa Argentina, en tratar de seguir bien arriba en los puestos de la tabla de posiciones. Eso sentía Madelon que no iba ya en su camino, por eso decidió dar un paso al costado. Y como contábamos, tratar de sanar o no de romper del todo la relación con el club Atlético Unión, dicho sea de paso, ocho meses después aparece nuevamente para hacerse cargo del equipo junto con el presidente Luis Espán. Una cosita, sé que cuando se fue, él tenía la de Walter Varas y la devolvió cuando se fue o no sé qué pasó. No, no, no. La condición Cine Cuarum fue que la nueva parrilla eléctrica esté en el nuevo departamento de Luis Espán. Ah, muy bien. Y también lo pidió el Moncho Ruiz y el profe Mariano Elizanti con el cual estuve charlando en el día de hoy. Y claro, hay que buscar el combo. Por tres sale más barato, ¿no? Sí, sí, sí. Hace un buen precio Walter, así que si querés Marito lo podés hacer con Miguel y lo tienen en su casa próximamente. Busquen un tercero para encontrar el mejor precio. Ustedes también lo pueden hacer en el otro lado en casa. Lo llaman a Walter y a ese teléfono que aparece en pantalla. Si no, buscan en su página web www.waltervaras.com parrilla sin humo de sol real en una hora. Choripanes, hamburguesas, como voy a hacer el domingo que viene para festejar los 34. ¿Cuándo? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Domingo cumplo 34 ya. ¿34? ¿Qué te sentís como, Nacho? ¿Cómo te sentís, Nacho? De 34. Tengo 33 todavía, pero me siento de 34. Yo cumplo justamente al revés. 43 cumplo en agosto. Ah, muy bien, Marito. ¿Cómo te sentís? ¿De cuánto te sentís? Yo viejo, yo viejo, sinceramente. Con lo que me pasó el estado. ¿Por qué? Viejos, sos un pibe, Marito. Sos un pibe. Bueno, miren, 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 miren. Tomáme acá. Acá la tengo. En las dos entradas que vamos a estar sorteando. ¿Qué tenés ahí? Dos entradas para ver a Ángela Leyva este domingo en ATK España. Manten mensajes con fotos. Ya, saquen fotos, mándenla al 155-022-000. Y atención también, porque hay otra forma de ganar el 4-5. Va, en realidad hay una sola forma de ganar el 4 eléctrico. Dame el Facebook, que es apto para todo público. Ese flyer que estás viendo ahí, tenés que compartirlo en tu muro. Tenés que compartirlo en tu muro y etiquetar a tres amigos. Compartir, compartir, compartir. Ahí está. Sorteamos 4-ciclo eléctrico, gentileza, de la gente de España Motos. España Motos, que tiene para vos este 4-ciclo eléctrico. Y bueno, todas las motos cero kilómetros, las mejores marcas. Solo con tu DNI tenés grandes chances y de forma fácil de llevarte tu moto cero kilómetro a tu casa. Insistimos, apto para todo público. Nuestro Facebook, fanpage, dale me gusta, compartí. Ya te puede ganar eso, qué lindo juguete. Por favor. Qué hermoso juguete. Con la gente de España Motos, una locura realmente, eh. Mirá que lindo. Todos tenemos un niño adentro. Claro. Por ejemplo... No, ¿cómo me lo comí? Qué flaquito. Pero por ejemplo, uno cuando era niño... ¿Cómo lo festejaban el cumpleaños, chicos? Miguel, todos íbamos a la casa, el mantelito de plástico. Sí, sí. Si cumplís en verano, el jugo loco, con agua. Bien pasado de agua. ¡Jugo loco! Si cumplías en invierno, ¿qué, chicos? ¿Qué, chicos? La chocolatada. La chocolatada. ¿Ahora no se usa más eso? Sí. Porque ¿cómo mantenés los pibes entretenidos dos, tres horas toda la tarde en tu casa? Pelotero, Marito. ¿Sabés lo que hace la gente ahora? Lo invito a Nacho Aguato Romero. Pelotero. Emoji, pelotero emoji. Pero claro. Salón de eventos infantiles. 9 de julio. Todos tenemos que comer. 22. 9 de julio, 22, 22. Ahí le voy a hacer el cumpleaños de la lucha, mija. Qué bueno. ¿Podemos ir? Sí. Sí, los invitamos, los invitamos. 154, 799, 128. Aprovechá la promo. Te tengo que comer. ¿Llamás? ¿Hablas con Alexis o con Jaque? Tenés por 500 que lo enseñás. Estás congelando el precio. Y de parte del programa hay un descuento o algún regalo extra. Las pinturitas, los payasos, los profes. Emojis. Hay que ingresar también a la red social también para comunicarte con los chicos. Muchas gracias por estar aquí. Para Mateo también. En la tarde también de TV. ¿Hablamos de unión? Hablamos de Colón. ¿Hablamos de unión? Hablamos de Colón. ¿Querés que pase por Jerárquicos? Ahí está. Por Jerárquicos. Vamos con Charly Núñez que ahora nos pasamos a la otra vereda. La vereda Sangre Luto. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descargá nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Y hablamos de Sabalero. Exactamente porque Colón empieza en un ratito el entrenamiento en una hora y media. Sin esa risa. Quédense tranquilos que va a empezar el entrenamiento de Colón. Para lo que va a ser esta nueva temporada 2017-2018. Seguramente con tres caras nuevas. Algunas más, algunos que regresan. Que tienen que regresar al plantel de Eduardo Domínguez. Después hay que ver si van a continuar o no. Pero, por ejemplo, Colón busca arquero. Y busca dos. En este caso, Marinelli va a estar este arquero que proviene de Huracán. Ya decíamos, este joven que usted ve aquí. Que ya lo conoce Eduardo Domínguez. Que surgiera de las inferiores de River Plate. Va a estar aquí también buscando un lugar. En el primer equipo se sabe que Colón de todas maneras sigue buscando otro arquero. Para reforzar, como bien dice la palabra, este puesto. Que, recordemos, se han ido los dos que tenía. Como Fatura Brown y el loco Carranza. Y en la defensa también. Porque llega el jugador Toledo. Este lateral derecho. Que usted aquí lo ve en escena. Para ejecutando este penal. Este partido jugado por Copa Argentina. El encuentro que se jugó frente a Camioneros. Que también se va a sumar a las filas del Club Atlético Colón. Se sabe que Ceballos también va a ser de la partida. Clemente Rodríguez. Prácticamente imposible de que pueda emigrar. Digo, por esta situación personal judicial que tiene. Para ir a Paraguay. Estaría cerrando nuevamente la continuidad. Aquí en el estadio, en el barrio Centenario. Para seguir jugando en Colón. Ahí estaría cubierto esa zona. De los laterales. Porque Toledo, Clemente Rodríguez. Y recordemos Ceballos. Que puede jugar tanto lateral derecho como por izquierda. También estaría... Creo que sería una muy buena posibilidad de continuar. Para ir buscando ese objetivo de la defensa. Y después, Matías Fritler. Este volante de Huracán. También de Lanús. Este semicalvo. Y jugó a Compastilla. Va a ver que... Poca cabellera. Va a ver en la mitad de la cancha. Entre los dos, pero... ¿Poca? Poca cabellera entre Bastilla y Matías Fritler. Eh... Precisamente. Lo importante es que es con invierno. No. No es muy de moda esto. Pero... Había que rellenar 30 segundos. Acotamos con eso. Que tiene que ver con la mitad de la cancha. Y después... Eh... Colón sigue buscando. La posibilidad de Solari. Este volante por derecha. También. Eh... De River. Que jugó el estudiante de La Plata. Es una de las chances. Pero bueno. Por ahora. Solamente eso. Rumores como otros tantos. Pero estos tres sí. Seguramente estarán. Eh... Esperemos presente. En un ratito nada más. Allí. En el club atlético Colón. En el predio. Donde Colón va a estar. Arrancando esta temporada. Recordemos que ya el 22. Va a estar cuando. Por Copa Santa Fe. Eh... Este partido. Frente a 9 de Julio. De Rafaela. Me dijeron que también. Eh... En un bar. Aquí. En lo que tiene que ver con Barrio Candiotti. Allí. Eh... Parece que estaba en una charla de dirigentes. Eh... Precisamente delineando. Lo que va a ser. La próxima contratación del club atlético Colón. Dicen que es de nombre. Esperemos si es así. Lo que sí. El dato concreto. Que donde estaban reunidos. Eh... Era así. Wilson. Es por a mes. Esperá. Tengo algunos mensajes. Hay una banda. Una banda. Me encanta que la gente... Porque viste que los lunes son complicados. Uno que ha hecho radio. Bueno Rodrigo lo sabe. Charlie lo sabe. Es el día más fiacoso para mandar mensajes. Pero acá explota. El mensajero de ATP explota al 155-022-000. Hola. Me encanta tu programa. Quiero participar por la entrada de Ángela. Dice por acá esta niña que... Que no... No firma, eh. Me encanta tu programa. Dice, bueno. Eh... No es mío igualmente el programa, chicos. No, porque después Charlie... No, no. Te hacé mandar mensajes. La otra vez fuiste a buscar publicidad. Que es tu programa. Ahora te hacé mandar mensajes. No. No mentiras, chicos. Me vamos a poner colorado porque yo puedo... A mí lo que me queda tranquilo. Yo puedo colorado porque aparte... A mí lo que me queda tranquilo. Yo avisé, eh. Yo avisé. Se venía. Se venía. Se venía. Buenas tardes. Cuatro buen pibes, loco. Soy Juli y estoy mirando su programa. No es mi programa. ¿Viste? No, no estoy haciendo nada más. Otro más, loco. Vos sabés que a la mañana... Sí, sí, sí. En Radio Circuit te debes decir... Mándenos. Hablen bien de mí. Hablen bien de mí. Hablen bien de mí. Hablen bien de mí. Ya te agachamos de verdad, eh. Ya te escuché después. Después de la día y media. Hola, por favor. Hola, chicos. Soy Teresa de Barranquitas Oeste. El sábado visitaron nuestra parroquia San Francisco. Estuvimos ahí. Estuvimos ahí, estuvimos. ¿Es verdad? Estuviste, Charlie. Estuvimos ahí. Nos vamos a ver en la semana. Una nota con la gente. Estuvimos la recorrida de barrios Barranquitas Oeste. Y también estuvimos allí con Hernán de la Contra y el párroco. Exactamente. Y el párroco porque hacen un evento muy importante a beneficio de la parroquia. Así que un gran saludo porque nos atendieron muy bien el sábado. Estuvimos allí con Salomé. Así que vamos a repasar tanto la realidad de Barranquitas Oeste como también la parroquia que está allí en el barrio. Bien. ¿Se desintegró Salomé, chicos? Déjenlo echarle de nuevo. ¿Qué pasó? Porque como que quedó el micrófono más ahí. No, no, no. Porque tenemos más invitados, Marito. Ah, ok. Tenemos más invitados. Ok. A parte de ese rucho botón. Es tremendo. Es tremendo. Tienes todos los contimentos. Hola, chicos. Queremos participar. Acá vino Marito. Acá vino. Ángela. Gracias. Estamos mirando ATP como siempre. Los chicos ahí mirando ATP. Mirá. ¿Y uno que está al borde de la siesta? Sí. Están ahí acostaditos. Bien. Dice Villa. Villa para vos, Rodrigo. Aparecieron los contenedores en el barrio El Pozo. Estamos en elecciones, ¿no? Dice por acá. Hay que ver. Bueno, tenemos que ir al barrio El Pozo. Vamos a ir. Quiero las entradas. Mis últimos tres números son 899. Dice por acá. No sabemos quién. Mirá quién no salís de atrás, Rodrigo. Está justo. Mirándolo al muñeco, ¿eh? Justo. Está gorda el pacú, ¿eh? Justo. Uno más. Soy Carolina de Barrio Ciudadela. Norte. Mi hija quiere un saludo y que le mande un beso a Nacho. Ah, qué lindo. Nacho. Nacho, están los chicos de vacaciones, Nacho. Esmerate, ¿eh? Esmerate, ¿eh? ¿Cómo es? ¿Un beso mariposa sale o no? Un beso mariposa. Es el tuyo, Nacho. Es el tuyo. No, pero ese es el. Es un beso mariposa de Salomé. Es el tuyo, chico. A vos te pidió que le de un beso, querido. A vos te pidió que le de un beso, no a ese. ¿Un beso mariposa de nuevo, Nacho? Mmm, mami. ¡Pelo! No, no, no. Mirá. Un audio. Un audio, a ver. Bájame. A mí. La más linda de las canciones, chicos. Libertad. 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 Ahí está bien nomás. Mariano, Mariano. Muy bien, Mariano. Mariano participa. Hay un montón. Me encanta que participen. Estén tan participativos. ¿Cuán? Participativos. Así se dice. En este día lunes. No, Capurazo. Capurazo. No sé. Se equipa todo lo que es la productora. La productora. Tu productora, Marito. No. Yo te voy complementando, Marito, porque estás trabado mal hoy, eh. Eso porque iba a decir tu productora también. Chante, quedate con la productora ahora. La productora. Ya iba a decir que era tu productora, eh. No solamente es tu programa, tu conducción, sino tu productora. Y no me haga que cuente lo de la nota que va a ser en la tarde. Capurazo. Capurazo. Bueno, chicos. Capurazo. Nos provee de todos los dos. No, ¿sabes lo que necesito de verdad? Una oficina. Ah, bueno. En cualquier momento. Me agregamos también a Capurazo para la oficina. La oficina de Marito. Gracias a la gente de Capurazo que me va a equipar mi futura oficina. Ahí está, eh. Porque tiene el mejor equipamiento para ese tipo de cuestiones. Acercate al showroom en el puerto de Santa Fe. O conocelos a través de la web www.capurazo.com Capurazo es la evolución del diseño. De bárbaro, Rodrigo Villarreal. Muy bien. Les dije que de lunes a viernes de 11 a 14 me pueden escuchar por Radio M en toda la provincia de Santa Fe. Está Radio M, la radio que nos une, eh. La radio que une a todos los santafesinos. Una señal para toda la provincia. Radio M. De norte a sur. De este a oeste. Trece emisoras FM. Una AM. Para que su producto o empresa tenga un alcance provincial único. www.radioem.com.ar El portal de noticias que lo mantiene informado las 24 horas. contacto publicidad arroba radio m punto com. Muy bien. Hace 30 años, eh, hoy naturalizamos lo que sucedió hace 30 años con, eh, el convenio colectivo de trabajo. Por ahí decimos que, eh, hoy nos acostumbramos a ver paritarias, eh, en un momento donde a nivel nacional inclusive se trata de atentar contra las paritarias. Eh, hace 30 años. Eh, hace 30 años se generaba el primer convenio colectivo de trabajo que tenga que ver con el Estado. O sea, un gobierno representando al Estado. Y los trabajadores estatales, en este caso los, este, nucleados en UPCN. Esto sucedió, eh, sobre finales de la gestión, eh, Bernet. Pero también se empezó a efectivizar con la gestión Reviglio. Bueno, esos dos ex gobernadores estuvieron en la conmemoración de los 30 años organizado por UPCN. El anfitrión fue Jorge Molina en representación de toda la comisión directiva de UPCN. Me invitaron, tuve, eh, este, justamente el honor de estar en esta conmemoración. Y la verdad que, eh, estuvo muy bueno. No solamente hubo gente de aquel momento, sino también de lo que significa hoy la negociación paritaria de mesa de, eh, de, eh, justamente de negociación entre UPCN, ATE, que se suma justamente a la, a la paritaria estatal, y, eh, el gobierno de la provincia. En representación del gobierno estuvo Pablo Farías y el Ministro de Trabajo, Julio Genesini. También, eh, hubo personalidades destacadas como el miembro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, el Ministro, eh, el doctor Rafael Gutiérrez. Bueno, con ellos hablamos sobre estos 30 años de la paritaria, de la primer paritaria en la provincia de Santa Fe. Bueno, Ministro, 30 años del primer convenio colectivo de trabajo en la provincia de Santa Fe. Este, allá a lo lejos, ahora, digamos, ya con el resultado puesto, ¿qué significa para la historia de Santa Fe? Bueno, la verdad que es un orgullo para toda la provincia, eh, ya contar 30 años con una ley de paritaria, que fue señera, que fue el origen de un proceso de encuentro entre los trabajadores y el gobierno, que ha permitido ir creciendo y desarrollando en una política que nosotros hemos tomado hace 10 años y que creemos estar consolidando, ¿no?, dándole un valor muy especial a la discusión en la mesa paritaria, a los acuerdos paritarios como camino único para resolver los problemas laborales. No solamente los aumentos salariales, que quizás sea lo que más trascendencia toma, sino la mesa paritaria se discute en las condiciones de trabajo, la carrera administrativa, la capacitación, los concursos de ingreso. ¿Cómo podemos hacer para que los trabajadores del Estado se sientan cada vez más comprometidos y a su vez incluidos en las planificaciones de la gestión? Todo eso se discute en las mesas paritarias. Están activas, están activas permanentemente, y hoy particularmente este año, donde hemos visto que nacionalmente de alguna manera se ha menospreciado el ámbito paritario como para encontrar acuerdos, bueno, creo que toma fuerza, toma especial relevancia este festejo por los 30 años. Jorge, 30 años de la primer paritaria, del primer convenio colectivo de trabajo en la provincia de Santa Fe, ¿qué significa para vos en la historia, digamos, institucional? Bueno, institucionalmente es un camino importantísimo, se comenzó hace 30 años con la metodología del convenio colectivo a través de la sanción de la ley 10.052, eso generó un estilo sindical muy particular, fundado en el diálogo y en la responsabilidad, que ha permitido que UPCN sea la entidad que es hoy, fruto del esfuerzo de muchos compañeros que año a año fueron trabajando para que UPCN sea lo que es hoy. ¿Qué ha cambiado de aquel país, de aquella provincia y la relación Estado-trabajadores a lo que es hoy, por ejemplo? ¿Qué notas y qué características diferentes? Bueno, yo creo que la paritaria le ha dado mucha institucionalidad a la relación del empleo público, del gobierno, nosotros tenemos indicadores muy buenos en relación a la provincia, por ejemplo, y la administración pública. Santa Fe es la segunda provincia en cantidad de empleados públicos, empezando de abajo, digamos, las que menos tienen. La primera es Córdoba, que tiene de cada mil habitantes 35 empleados públicos, Santa Fe tiene 37, que está sobre la media de la nacional. También tiene Santa Fe un indicador positivo con respecto a los empleos en blanco, son solo dos empleados públicos por cada 10, eso hace que es una economía absolutamente sustentable y que permite buenas gestiones de gobierno. Bueno, esto fue una iniciativa del gremio, fruto a la participación internacional de Alberto, fundamentalmente, no había antecedente en Argentina, no había antecedente en Sudamérica sobre una ley del sector público o de convenciones, entonces tomamos, yo recuerdo, el convenio 150 de la OIT y el 154 del 81, así que eran fresquitos en ese momento, que fueron ratificados por los gobiernos para fundar el reclamo de tener una ley de convenio, eso fue una lucha que obviamente la encabezaba Alberto, pero que tuvo el amplio apoyo de toda la legislatura, tanto de senadores como diputados y del gobierno provincial de ese momento. Festeja en los 30 años y la verdad que fue un reconocimiento hecho para los empleados públicos y además todo lo que representa una paritaria, donde se discuten no solo los salarios sino también las condiciones de trabajo de los trabajadores y además también de esta forma están representados en la paritaria los que verdaderamente representan a los trabajadores y creo que además ayuda a la institucionalidad y a la normalidad de las relaciones que deben existir, en este caso en particular, entre el Estado provincial y los empleados públicos de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias Patrios! ¡Gracias! 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 Por ayer muchachos, Carlito y Salomé me abandonaron. ¿Cuándo por Los Ángeles? se los reclaman Charlie. ¿Cuándo por Los Ángeles? Ah, que veamos por acá, eh. Próximamente. Un par de veces. Un par de veces, pues acá tenemos por El Ángeles. Ya vamos ahí, ya vamos ahí, está en la agenda, está en carpeta. Está en la agenda. El Aip, que es una cosa de loco, nada de Tony, Realmente muy, muy bueno Míralo y me voy al living porque está Charlie Núñez con una nota en ATP Continúan los descuentos ¡Decidite! En julio tenés otra oportunidad C3 Aircross Field Precio bonificado 295 mil pesos Descuento 70 mil pesos Financiado hasta 150 mil pesos en 36 meses sin interés Consultar bonificaciones para toda la gama Entrega inmediata Unidades y colores limitadas en stock Tomamos tu usado Natión, Santa Fe, Paraná, Rafaela Y ahí está, damos la bienvenida exactamente aquí en el living De ATP a las trillizas del evento Porque cuando ellos andan juntos son tremendos Y ahora suelen venir varias veces Pero estamos al día de lo que va a ser esta fiesta Bueno, gastronomía, cerveza Todo lo que tiene que ver Y tienen que estar ellos Que la denumeramos El señor, el polaco Gabriel Andrusisi Martín Mazzuca Dani Sina que está allí en el extremo Para, bueno, bienvenidos para contarnos sobre esta fiesta de la cerveza Y gastronomía invernal Que se viene ya en días aquí en Santa Fe La sexta La sexta, ni más ni menos Estamos en la cuenta regresiva En el final de esta semana Llegando ahí a ultimar detalles Para, bueno, para revivir esta feria gastronómica y cervecera Que tanto placer nos da poder hacerla Y bueno, hacerlo en un marco como la Estación Belgrano Un edificio tan emblemático, tan bonito Y bueno, donde van a haber un montón de actividades en plenas vacaciones de invierno Así que bueno, preparándonos para vivir una edición más de este evento Que se convierte en un clásico de los eventos importantes de nuestra ciudad Ya el número 6, no es un detalle menor Dani, que para muchos puede ser, viste, el cesto, bueno Arranca, pero, viste, que uno siempre empieza, viste, cómo se arrancó esto Para una fiesta y ya lleva el cesto que no para Es una máquina que no solamente es la fiesta que se viene ahora en estos días Sino que son un montón de cosas El calendario El calendario que ya han logrado tener Que la verdad le empieza ya cada vez a autoexigirse y le piden, ¿no? El primer evento éramos dos cervecerías Más los cerveceros santafesinos Y hoy son 20 cervecerías de todo el país Que están viniendo Se nota también el crecimiento del sector de cervezas artesanales O sea, lo que antes era para nosotros era algo Éramos bichos raros Mostrando el producto que hacíamos Hoy la gente ya sabe Bueno, lo personal, con el tema de la cerveza artesanal Me imagino que esto que va Una planadora que va creciendo, creciendo cada vez más A veces nos juntábamos En alguna época he presionado algunas asociaciones nacionales Y hemos estado en contacto con varios Y siempre decimos que somos los culpables de todo lo que armamos O sea, trabajamos un montón contándole a la gente Y hoy que la misma gente de Berlina, de Bariloche Que viene Bruno a dar una charla Que dice, no, yo quiero que mi cerveza esté en Santa Fe Porque esa fiesta es ícono a nivel nacional O sea, que ven cerveza Faucaria de Buenos Aires, el Aljibe Viene gente de Coronda Que te llama y dice Queremos estar porque es la fiesta de la cerveza Y tenemos que mostrar lo que hacemos Lo mismo pasa con la gastronomía Bueno, en ese aspecto Martín nos puede contar Qué es lo que se viene de raro En un ratito Martín vamos a ampliar Porque vamos a ir al corte Y después ya nos vamos a extender un poquito más Digo, Polaco, en este sentido Simplemente la estación Belgrano Que la han hecho prácticamente ya un clásico Para este evento de cerveza No, lo que te quería decir Que la esencia del primer festival Hoy en el quinto Y bueno, y ahora va a ser en el sexto No se perdió Así que aquello que soñamos en el primer festival Que podía convivir la cerveza artesanal La cerveza industrial La gastronomía de invierno El espectáculo de invierno Las vacaciones de invierno Todo está Se va Digamos, la esencia no se perdió Y se va a reflejar este fin de semana Ya Daniel Sina le adelantó un par Nada más de marcas Que van a estar presentes Charlas Martín La parte de la gastronomía De todo lo que hay que saber Como para ir a juntar set Obviamente Y el polaco Por supuesto Exactamente Y el polaco le va a contar Dos artistas Porque siempre va a haber un número del polaco Que trae, viste Eso que lo saca él Nada más Y después ¿Te va a disfrazar este o no? Sí Sí, en un ratito También lo va a contar el disfraz Usted lo va a ver al polaco Andrew Sissin disfrazado Ahora es tiempo de pausa En ATP Después de las tres Venimos Para seguir compartiendo Con ellos Con los invitados Y muchísimo material más Fíjate que también tenemos música Con Uriel Lozano La gente de Cosmo Y un montón de cosas Para compartir Hasta las cuatro de la tarde Que la quiero conocer Señor, segunda parte de la tarde De las fiestas Que todo Santa Fe mira Y comenta ATP hasta la hora 16 Tengo algunos A ver Cortame, cortame, cortame A ver Vamos a ver Oíd mortales El grito sagrado Libertad Parece que está cantando En un paravalancha, chico No, no, no Pero es la canción Es la canción patria Por favor Pónganse un poquito más la pila A ver si tengo alguno Más rapidito por acá Y quiero chequear Alguno, alguno, alguno No, después Después chequeamos Antes paso Pónganse Estas son las que vienen llegando Muy bien Sí Y bueno Para cantar la canción Por inmortal El grito sagrado Libertad Libertad ¿Hay otro? A ver De manera Hay uno más para chequear Hay muchos Porque la quiero conocer Ah, digo ¿Qué es esto? Digo yo No, nada que ver Paso por migones Seguimos en el living Segunda parte de la entrevista De Charly Núñez Disculpen Disculpen Bueno, porque viste En el corte Martín Pasan cosas Hay, bueno Chicas como Salomé Desbordadas No, psíquicamente Pero bueno Vamos a retomar Precisamente Donde habíamos quedado Antes del corte Con todo lo que se viene Lo que tienen preparado Estos tres días En la parte Bueno Lo que tiene que ver Con la gente De cerveza artesanal Un poco adelantaba Pero Martín Estabas con la parte De la gastronomía Algo que Por supuesto Es una de las bebet De este evento Y que la gente Pregunte mucho ¿No? Sí Para este año Bueno La cerveza La gastronomía Y el evento En general Van por los mismos carriles Y la misma lógica Y en ese sentido Va creciendo Y se va profundizando Bueno Un profesionalismo Unas ganas De hacer las cosas mejor Y bueno En ese camino vamos Y se va armando Un conglomerado De cocineros Y amigos Y gente Que se va sumando A este evento Que viene a poner Todo lo que tiene que poner Así que bueno Para esta edición Vamos a tener Grandes invitados Va a estar la gente De Locos por el Asado A ver Vamos a detenernos En ese punto Porque es prácticamente Mientras estamos viendo Precisamente La invitación Del Laucha La invitación Del Laucha Que está en las redes sociales Pero contame Lo que es Esto de Locos por el Asado Que la verdad Tiene una repercusión tremenda Si Locos por el Asado Viene a ser como La consecuencia De una De voluntades De múltiples voluntades Que queríamos cocinar Con fuego Dentro de la estación Belgrano No se podía Y a raíz de eso Surge Este nuevo espacio Que vamos a inaugurar En esta sexta edición Que es Un patio De fuego Donde va a haber Un patio de fuego Es como La novedad De esta sexta edición Siempre tiene que haber Un tipo de esas cositas Y si Con algo Viste Se empieza Algo tiene que ver Una locura Van a venir estos chicos Que la única manera De cocción que tienen Es a fuego A través de Ahumados Parrilla Disco de arado Bueno en fin Y va a haber Otros Artífices También de este espacio Unos chicos Que cocinan en altura Que son de acá De Santa Fe Va a haber también Manjares de Surubí Que va a estar haciendo Cosas a la plancha Y bueno Chano Va a estar Chano Un invitado De lujo La verdad Porque O sea A Chano lo conocimos En Tecnópolis En el festival raíz En el festival más importante De gastronomía De Latinoamérica Y Y bueno Él representa Al asado con cuero De viales De Entre Ríos Y bueno Los cruzábamos 6 de la mañana Más o menos A Chano Encendiendo el fuego Y poniendo sus costillares E hicimos contacto Para invitarlo en esta edición Y la verdad Que estamos muy contentos Porque es una figura Muy reconocida Dentro del ámbito De esta profesión De cocinar con fuegos Después también Van a estar los chicos Nuestro representante Más ilustre De la cocina joven Santafesina Luquitas Escobar Bueno Representando a Un arranque de año Bárbaro Una representación Estuvo en Dueños de la Cocina Y para esta edición También En la sexta edición Nos van a estar acompañando Junto con Coco Coco que es hoy finalista Coco es finalista Y son chicos Que bueno Compartimos ahora con ellos Cuando hicimos la presentación Del festival Aparte Lo bueno Estos son unos personajes También Para el evento Que no es simplemente Aquello Un cocinero Que viene así No Son gente Son mortales Con ganas de laburar Y fundamentalmente Gente que está detrás De las hornallas Poniendo lo que tiene que poner Poniendo su talento Su conocimiento Y bueno En eso Hay más de 25 stands Gastronómicos Que hay gente Que viene De Paraná Del interior De nuestra provincia Así que se está haciendo Cada vez más regional También Eso está bueno Roquel Carlos Hola Bueno Contanos un poquito También De todo este evento Porque esto Que inauguran Este patio De fuego Y distintas cosas Y sobre todo Contar a la gente Cómo tiene que hacer Aquellos que Seguramente Muchísimos Van a asistir Y que esto es El boca a boca Bueno si La gente un poco Ya conoce un poco La temática Nosotros El viernes A las 18.30 19 Ya abrimos puerta Hasta las Dos y media a una Que es más o menos Los horarios Que nosotros Manejamos El sábado Y el domingo Que siempre lo recalcamos Que lo hacemos Desde el primer festival Al mediodía De 12 a 14 La entrada es libre Y gratuita Los chicos Los menores de 12 años No pagan entrada Y este Bueno Va a haber La variedad De artistas Desde el viernes Obviamente Bueno Martín te va Te puede decir Toda la cantidad De artistas Que vamos a tener Pero queríamos Recalcar eso Que la apertura Del sábado Y del domingo De 12 a 14 La entrada es libre Y gratuita Para que todo el mundo También pueda participar Y a partir de las 14 15 Empiezan los espectáculos Entonces bueno Si en realidad También como Como para invitar A la A bueno Al ciudadano De a pie A esa jubilada Que no llega Para comprar un ticket Y para los que tenemos Familia numerosa Que también Que de sábado Y domingo De 12 En el mediodía Y pueden ir Tener un almuerzo Con 30 puestos de comida 20 cervecerías Creo que no sería programada Y ahí arranca No sería programada Y ahí arranca La cartelera Después del almuerzo Del sábado y domingo Con Itatí Barrio Nuevo Poniendo un poco De folclore espectacular Para nuestros oídos Después va a haber La tradicional Chocolatada Del Quillá Para los chicos Una chocolatada Gratuita Como para hacer Agasajarlos En sus vacaciones Después vamos a tener A La Gordini Un espectáculo De lujo Para los chicos Porque La Gordini Es nuestra banda Preferida De música para niños Así que la entrada Es libre y gratuita También para los chicos Así que los padres Solamente tendrían Que abonar la entrada Que cada chico Un mayor Para que también La familia Le sea más Ameno también El tema del espectáculo Para los chicos Después a las 19 horas Va a estar Algo para el público general Un ballet De jazz contemporáneo Que se llama Vendaval Presentan la obra Frida Bueno Después vamos Ya arranca Los escenarios Como que se van Sucediendo Hay un escenario De cocina Y un escenario Principal Donde pasan Las propuestas Artísticas Y bueno Ya empiezan Los cocineros Lo vamos a tener Al monito Cicero Que justo ahí Está en pantalla Él es el responsable Del Casal de Cataluña Un restaurante De comida mediterránea Que está en San Telmo En Buenos Aires Bueno Después vamos A tener A los chicos Va a estar Luquitas De Fratello Dando una clase magistral Junto con Coco Va a estar Bueno Los chicos De Locos por el Asado También dando Una clase magistral Y bueno Y después nos va a estar Acompañando Max Valdeneu Que bueno Es un artista Un artista muy reconocido En nuestra ciudad Y ¿Qué va a ser Maxi? Y Maxi Bueno Viene O sea Como él está tocando En Chicago Ya está viviendo Hace 15 años Presentando El segundo disco Hoy Rankeado en Billboard Y en otros rankings De Smooth Jazz Y viene con Una banda local Que lo trae en batería Nadie más Nada menos Que J. Morelli Un También Un baterista Proser Cinco años Con Aya Roo Tocó con Fito Tocó con Sabino J. J. Muy conocido Digamos aquello No es que La música Por eso Que maneja la batería Como vos Entre colega Nos conocíamos Imaginate Imaginate Cómo Cómo va a estar Eso a nivel musical Tremendo Muy bueno Sí Y todas las noches Va a cerrar Chuck and Black Un proyecto local En música electrónica Soul Con una bailarina En escenario Sí En clave de música negra Así como En ese Por esa tónica Muy divertido Aparte está anunciado 30 grados de temperatura La noche El sol va a estar Todo el día Todo el día Todo el día Nunca se va a esconder Así que bueno Gente ¿Vamos a regalar Alguna entrada? Sí Por supuesto Sé que Nacho Estuvo haciendo Alguna derivación Por supuesto Nacho Pero nosotros acá Vamos a tener Algo para la gente En realidad para la gente Sí El sorteo va a ser el viernes Va a venir el escribano Para certificar todo Y va a haber 10 juegos de entradas Como para Dos juegos de entradas Exactamente Dos juegos de entradas Acabo de decir Que va a haber 10, 10, 10 Dos Sí Se cayeron algunos 10, 10 10 juegos de entradas Exactamente Y volver a insistir Que este calendario De fiesta cervecera Que bueno Muchas de las De las fiestas Nacieron también En estos estudios Este No se fue perdiendo Y que la gente Fue apostando A este trabajo Que veníamos nosotros Pensando Que Santa Fe Necesitaba Tener estos espacios Necesitábamos Mostrarnos Como capital cervecera Necesitábamos Mostrarnos Como Este La idiosincrasia Que a los santafesinos Le gusta compartir Que solamente Santa Fe No salga en las noticias Nacionales Por cosas feas Que salgan por estas cosas De a poquito Cuesta Porque estamos A 500 kilómetros De la capital Todo cuesta el doble Pero tratando De hacerlo Con amor Con pasión Involucrado Los Los están también Año tras año Nos van sorprendiendo A nosotros Porque ellos también Invierten en su stand Para que esté bien presentado Para que esté bien presentada Su 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 comida Y bueno Ya te digo Nos cuesta siempre Un poco más Pero Estos chicos De loco por el asado No nos conocían Y cuando empezamos A interactuar A mostrarles lo que era El entusiasmo Que van a traer Van a traer al evento Porque Claro Porque ahí no somos La verdad realmente No somos conocidos Y en la parte De gastronomía Y de cerveza Era unos pilares De nuestra ciudad Ni hablar Bueno De la cerveza Pilares de que Nos tienen que empezar A reconocer En el país Y bueno Y mundialmente también Hola Martín Nos encontramos ya Ya ¿Qué le pasa? No Adiós Mundialmente Mundialmente Esto nos para El polaco Se nos va a hablar Y nos para Se agrandó chacarita En cualquier momento Lo encontramos En Hungría Difundiendo esta fiesta Del fin de semana Todo esto que te han comentado Ellos ahora Te lo mostramos En un spot publicitario Y después Obviamente nos vamos Para allí Para Marito Porque hay más invitados Todo el consejo Está invitado En nombre De Fleita Que vino exclusivamente Para ver Esta nota Y va a Un nadador Un nadador Un nadador Exactamente Un remador Exactamente Clásico en este evento También Fleita Que ya en un ratito También va a estar Charlando con Rodri ¡Suscríbete! Hablando Hablando de cerveza Santa Fe De cerveza en realidad Santa Fe La más rica Tenemos los últimos días Para participar por el barril ¿Cuántos centímetros cúbicos Carga ese vaso de liso? Acá tenemos expertos Que si le preguntamos Entre 200 y 300 Ya hay mucha gente Que ha contestado bien Vamos a aceptar Únicamente Aquellos que contesten bien Tenemos la respuesta Está cerrada en el sobre El Fibano La ha chequeado también Y todos están participando Los que contesten bien Por el barril de cervecería Santa Fe No, no Muy arriba No, aparte es redondo el número Pero dijiste entre 200 y 300 Para mí 299 está bien No, no Es redondo el número Es redondo Termina en cero Baja No digo más nada En cero Termina en cero Termina en cero Ya hay mucha pista Ya hay mucha pista Entonces 300 Entonces 300 Podés hacerlo también acá Al whatsappero 155 022 triple cero 155 022 triple cero ¿Me meto en alguno? No, me meto en alguno después Primero vamos con Hay un edil En la ciudad de Santa Fe Está Fernando Pleitas Con nosotros ¿Con quién vamos Miguel? Miguel En el centro de última generación Acreditamos calidad y seguridad En el cuidado de su salud Itaes 2013-2017 Sanatorio Santa Fe Del grupo Santa Fe Más de 80 años Brindando servicios de salud Bueno, un concejal conocido Concejal que va por la reelección Va a estar dentro de la lista Que encabeza Sebastián Piñata Además es un proyecto Que tiende a hacerse fuerte En la ciudad de Santa Fe En el departamento de la capital Pero también trata de expandirse En toda la provincia El sector El cual, digamos, representa El concejal Fernando Pleitas Es producción y trabajo Que ha crecido mucho No solamente en la ciudad Sino en la provincia Y va a tener una representación Por ejemplo, también En la lista de Alejandra Rodenas Con Juanjo Saleme Acompañándola Bueno, para hablar Sobre estas elecciones Que se vienen En primer término El 13 de agosto Y luego en octubre Está el concejal Fernando Pleitas ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, muy bien Realmente muy bien Bueno, ¿qué expectativas tienen Ustedes para la ciudad? Bueno, mirá Yo te explico un poco el tema Realmente Venimos trabajando muchísimo Con el interbloque Ya hace mucho tiempo Tenemos la presidencia Del consejo Con el SEBA A full trabajando Realmente no nos han hecho El camino fácil Realmente el oficialismo Nos ha metido muchas trabas En la rueda Por decirlo así Porque sinceramente Estuvimos remando Contra la corriente Seba ha demostrado Su capacidad Muchos lo subestimaban Y se equivocaron Estamos hablando Del oficialismo Y se sorprendieron Por la calidad No solo de personas Sino de DIL Que es el SEBA Y cómo ha trabajado Por algo ha hecho historia En muchos aspectos Ha sido el concejal Más joven de la historia El presidente Más joven de la historia Del consejo Venimos trabajando Como te dije Con el interbloque Muy bien Realmente consideramos Que somos la verdadera oposición Al intendente Tenemos gestión Y el título Ustedes son O sea A ver La lista que encabeza Sebastián Peñata Es la verdadera oposición A Corral Tenemos con qué demostrarlo Tenemos gestión justamente Un montón de proyectos Un montón de cosas Que hemos hecho Hace los últimos Tres años y medio Desde que yo soy concejal Trabajando en función De los vecinos En función de los barrios Tratando de que sea Más equitativo La distribución De la obra pública En la ciudad de Santa Fe No solamente Destinada a un solo sector Hemos hecho Un montón de fuerza Para poder Controlarlo A Corral Justamente ahora Desde la presidencia Del consejo Tal es así La cantidad de vetos Que hemos tenido De parte del señor intendente A proyectos muy importantes Y a cosas muy importantes Que necesita la ciudad Y que realmente Nos sorprenden Pero bueno Me parece que Tenemos una forma De pensar diferente Somos una política Diferente Somos toda gente joven Gente que queremos Cambiar la ciudad Y que sobre todo Y más que nada Caminamos la ciudad Y eso es lo más importante También para el vecino Porque A partir de ahí Vos tenés el conocimiento A partir de ahí Tenés el contacto real Con el vecino Y yo te puedo asegurar Que el vecino Te puede dar muchas soluciones A los problemas que tiene Por la cantidad de años Que vive ahí Y por la cantidad Por el conocimiento mismo De su propio barrio El vecino te va a decir Dónde se inunda el barrio El vecino te va a decir Dónde está el tema Del problema de inseguridad El vecino te va a decir Dónde está el tema de la droga El vecino te va a decir Dónde está el aguantadero Y el vecino te va a decir Hasta incluso Cómo se puede solucionar El problema del barrio De qué manera Que eso allana muchísimo El camino Y te ahorra mucho tiempo Y creo que esa es Una de las cosas Por las cuales Esta gestión De este intendente Ha fallado En ese sentido No ha tenido el contacto Con el vecino No ha hablado Con el comerciante También cuando hay Obras muy importantes Que se han hecho en la ciudad Y que han tenido Un montón de problemas Que incluso no han sido Aprobadas por el consejo Sino que directamente Se han tomado La decisión De hacerla Cueste lo que cueste Al costo que nos está costando Porque después Hay que reiniciar esa obra Hay que otra vez Corregir todos los errores Que se cometen ¿Qué te diferencia? ¿Qué les diferencia El discurso Justamente de Piñata Como cabeza de lista Y por ejemplo El de Marcos Castello Vos sos una persona conocida Que antes de entrar A la política Eras un nadador Un deportista de élite Muy conocido ¿No? Por una de las Sobre todo porque Fuiste partícipe De una de las Actividades Disciplinas Que fue muy popular Sobre todo en los tiempos Que vos y Degano Competían A nivel nacional La maratón Santa Fe Coronda Generaba muchísimo Muchísimo Revuelo Digamos En la sociedad Santa Fecina Entonces digo Vos venías de afuera En aquel momento Cuando te presentaste Por primera vez Como concejal Castelló también Viene de afuera Desde el ambiente artístico Digo ¿Qué se diferencian? ¿En qué se diferencian Ustedes De la lista de Castelló? Mirá Lo acabo de decir anteriormente Primero la gestión El trabajo Y después que Bueno Yo oportunidad de ser concejal Lo tuve desde el momento Que nadaba Sin embargo Por una cuestión De responsabilidad Y de también De lo que representa Para mí La ciudad de Santa Fe Y el vecino De la ciudad de Santa Fe Por el cual Tanto mi hermano Como yo Mi familia Le tenemos un montón de cosas Me parecía imprudente Que yo estando nadando O haciendo otra actividad Tendría que ser concejal De la ciudad de Santa Fe Me parece que hay que Dedicarse a full a eso Yo me preparé Estudié Tomé la decisión Recién una vez Que dejé de nadar Una vez que mi familia Estaba formada Que mis hijas Ya eran lo suficientemente Grandes Como para poder manejarse Porque este trabajo Hay que tomarlo Con mucha responsabilidad Acá están en juego Los intereses de los vecinos Acá están en juego El interés de la ciudad Entonces me parece Que tenemos que eso Lo que nosotros nos diferenciamos Tenemos una demostración De trabajo Durante todos estos años Con los proyectos Como te dije anteriormente Y la forma de trabajar Y cómo no hemos enfrentado Al intendente Que bueno La gente nueva de hoy En este caso Marco Todavía no lo tiene O sea no sabemos Lo que puede llegar a pasar Él viene de otro ámbito Está en actividad En este momento Tal vez en su mejor momento De carrera Como cantante Y bueno Son digamos así Decisiones Que toma cada uno Hay que atenerse También después A las consecuencias Lo que puede llegar a pasar Hemos tenido un montón De casos De gente que ha llegado Por conocimiento Por ser famoso O algo Y después ha tenido Que ha terminado Encerrándose en su casa Porque no ha podido salir Porque no ha tenido La capacidad O porque ha cometido Errores muy graves A consecuencia de eso Toda su popularidad Y todo su prestigio Se perdió a través de la política O sea se juega mucho Cuando estás Muchísimo Estás en la actividad Artística Deportiva Y empezás A embarrarte De la política Porque la verdad Que tiene mucho de eso La política Totalmente Hay que meter las manos Los pies Hasta la mitad del cuerpo En el barro Pero te digo Nosotros hemos trabajado Y de mi parte Por comentarte esa pregunta Con respecto a Marco Hemos trabajado Con mucho cuidado Con acierto Y con errores Porque no somos perfectos Pero hemos estudiado La situación Hemos tratado de mejorar Hemos tratado de tratar De hacer siempre Cada vez mejor Las cosas Y bueno Tenemos con qué demostrarlo Y por supuesto Como te dije anteriormente Me dediqué pura Y exclusivamente a ser concejal Por ejemplo Y bueno Volvemos al mismo estilo O sea Es de la misma Concesión política Que está con Cachi ¿No es cierto? Dentro del Frente Renovador Y bueno Son situaciones Que a lo mejor Por ahí No son entendibles Yo creo que El justicialismo Como candidato a concejal Fuiste por el sector De Cachi Martínez Su proyecto No lo desconozco Yo hace años Que me he dedicado A otra cosa Digamos Pero es un voto Propositivo O es un voto Que trata El otro día Dijo acá En este programa Sebastián Piñata Que el voto De Felice Es un voto Funcional a Corral Yo Por lo que he estado De adentro No me quepa La menor duda A ver Parte de la campaña Seguramente ¿Por qué funcional? Y porque En el hecho De yo esos dos años Que estuve Como concejal Había que consultar todo Yo ahora tengo Una libertad enorme De entre otros espacios Podemos trabajar Podemos Disentir Hasta nos podemos pelear Pero tenemos voz y voto Y podemos llegar Pero hay una sociedad Política De hecho Entre Corral Y Cachi Martínez Ahora por lo tanto Con Felice No me quepa La menor duda En ese sentido No me quepa La menor duda Que es así Porque lo he vivido Yo hace tres años atrás En un momento dado Yo no entendía bien Cómo eran las cosas Cómo estaba pasando Porque quería expresarme De una manera O sea Que esto no es personal Con Cachi Sino que es simplemente Política Y que yo me di cuenta Que no podía explotar Como concejal No podía hacer cosas Que quería hacer Porque era funcional O tenía que estar O callarme la boca Contenerme Que fue una de las cosas Por las cuales yo me fui Del espacio político Y yo le decía Cachi, bla, Cachi Está todo bien O sea No se podía hacer Opositor a Corral Se podía hacer Hasta cierto punto Y hasta ahí nomás Hasta ahí O sea Lo que hemos hecho Ahora Pegame en la mejilla Ahora Yo te pego Yo te pego En el estómago Pegame un cocaso En la cabeza Todo diagramado Todo diagramado Todo programado Hasta ahí se llega Hasta ahí era el arreglo Y bueno Yo no sirvo O sea Yo vengo de otro índole político O sea De otra manera Hacer las cosas Y bueno Justamente eso Es lo que hizo Que yo me acercara A este espacio O sea El que vote a Felice Hoy es un voto a Corral No me quepa la menor duda Es una división Que ha hecho Corral Dentro del peronismo Porque Como decían los grandes En los romanos Divides y triunfarás O sea Es una elección Muy importante para él Se están jugando Muchísimas las cosas Indudablemente No le ha ido muy bien En los últimos dos años Más allá de toda la campaña Que pueda haber Pero uno camina A la ciudad de Santa Fe O recorre la ciudad de Santa Fe Y ve cómo está la ciudad Y sobre todo La zona oeste En oro oeste La ciudad Es totalmente deplorable Y bueno Y a partir de ahí Él necesita juntar concejales Necesita tener posibilidades No solo para recuperar la presidencia Sino también para manejarse De otra manera Y eso ha sido históricamente así O sea Lo tengo que decir con todo el corazón Pero es una realidad Ha sido históricamente así Y fueron las condiciones Por las cuales yo He tomado la decisión Una de las condiciones Por las cuales yo tomé la decisión Es un momento De abrirme ese espacio político Primero formar mi propio espacio político Y bueno Después Me dar la posibilidad Dentro de UPCN Entre producción de trabajo De trabajar Y bueno Y ahora estamos Totalmente Yo expresándome como ahora Sin ningún tipo de problema Sin ningún tiempo de decir nada Porque somos así de clarito Y como te dije Somos los que tenemos gestión Con respecto En contra del intendente Gracias Fernando Muchísimas gracias a ustedes Y bueno Estamos en contacto Se viene una época muy linda Ahora Digamos Lo que es La etapa previa A lo que va a ser una elección Unas PASO Y bueno Y después Bueno La general Allá por octubre Muchas gracias Gracias a vos Fernando Fleitas con nosotros Ahora Lo invitamos A Fernando Sigue entrenando Fleitas Porque hizo Me acuerdo que hizo Una Santa Fe Coronda La última En febrero de este año ¿No la hizo? ¿Sí la hizo o no la hizo? Porque Esperá Acá hay una Acá hay una Acá hay una Hipótesis Hay una hipótesis Que lo habíamos hablado Con Carlitos Núñez También en su momento Cuando fue el desafío Fleitas A terminar Ahora Este año Hacer una Santa Fe Coronda Este Algunos Como Nacho Abad Romero Dicen que terminó Que hizo Digamos La Santa Fe Coronda Y otro dice que Hicieron una puesta en escena Que lo sacaron del agua En un momento Y lo pusieron Más cerca de Coronda ¿Qué? La hizo La hizo buceando No la dame Y yo la seguí A la de Marato Tengo seis horas y media De firmación Que demuestran ¡Oh! 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 Tengo señor y metra De filmación Que realmente Lo que se confunde La gente ¿Pero agarraste por otro camino? No, no Pero aparte no Lo que pasa es que en un momento dado Por una necesidad fisiológica Y por la malla Que yo estaba usando en este momento Que no era la malla Que yo usaba en mi época Tuve que parar Y si es verdad Tuve que irme hasta la costa Para hacer una necesidad fisiológica Porque no podía hacerlo con la malla No, pero ahí retrocede 20 casilleros Y vos saliste a... Claro, retrocede No tenía Yo era totalmente fuera Pero eso Tremendo Eso fue a las 7 horas 15 minutos de carrera Que fueron 10, 5 minutos 10 salidos ¿Por dónde estabas más o menos? Al contrario Fue peor para mí Porque los nadadores que venían atrás Seguían nadando Yo estaba parado en el mismo lugar Y vos estabas parado en la costa Así mirando para el otro lado Fue difícil Fue muy dura Porque fue increíble O sea, tuve la suerte O la mala suerte De nadar las dos maratones más duras De la historia de Santa Fe Coronda La del 93 Y la de este año Con el tema del viento y las olas Donde hubo embarcaciones Que se perdieron de medios Igual que en el 93 Es verdad Y realmente Era justamente el único miedo que tenía Pero al final me terminó Usando toda la experiencia y todo Me terminó favoreciendo ¿Lo del vado bien? Lo del vado fue durísimo Tengo afirmación Incluso en un momento dado Me tuve que sentar en el medio Del arroyo del vado Porque había 10 centímetros de agua Era, o sea Y encima corría en contra Pero lo que él dice Es que puede ser factible Porque usando la estrategia Y los años de experiencia No nadé por el medio del río Yo fui nadando mucho tiempo por la costa Si bien tiraba mucho menos Tenía mucho menos goleaje Había que seguir la fernando Claro Los nadadores hacieron la lógica Cuando perdieron los botes Iban por el medio del río No se podía comer en el medio del río Las embarcaciones Las tenías un metro arriba Un metro abajo Te podías lastimar Te podías golpear Es la primera edición En muchos años Que los nadadores No nadaron en un pack compuesto Tuvieron que hacer cada uno Su carrera Como en la época nuestra Por eso fueron llegando Cada 5 minutos 6 minutos Porque no tuvieron la posibilidad De nadar todos juntos Porque era imposible Se golpeaban Se lastimaban Se pateaban la cara Y entonces entendieron Que cada uno Tenía que hacer su plan de carrera Y eso en definitiva Me terminó favoreciendo Para que ellos no me alcancen Porque las condiciones normales Me tenían que haber alcanzado Yo incluso En vez de una hora Largué 48 minutos antes Porque yo quiero que ganen Que me pasen Que disfruten la maratón Ellos que son los graderos Y después llego yo Le da ventaja Y realmente cuando me dice Mi hermano No viene No viene No viene No lo podemos creer Pero bueno Pero fue justamente Toda esa alternativa Y esa inclemencia Tan importante como el viento Que yo pensaba Que era algo malo Y me terminó favoreciendo Fernando Fleitas Con nosotros Ahora lo invitamos A seguir entrenándose A Fernando Fleitas Al gimnasio premium De Santa Fe Que está en el puerto Coyac Me gustó Me gustó Me gustó Porque a partir De los chances Que vimos ahí Hay mucha gente Ahora sí Que está contestando bien Hay muchos Que están contestando bien Ahora cuántos centímetros Cúbicos carga Un vaso de cerveza Ya lo voy a estar leyendo Hay un montonazo De mensajes Al 155-022-000 Una de las maneras Distintas De promocionar tu marca Es Promotech Mirá Y nos vamos con los sorteos Del día de hoy Promotech Promotech Tres pantallas LED Móviles Únicas En todo el país Impacta con tu marca Promotech 0342-156 115-625 Promotech Hechos No palabras Promotech Muy bien Momento de sorteo Señor Charlie Núñez Vamos a sortar Primero Los dos Ganadores de Doble F Car Service Y vamos a ir también Con el ganador De Mario Bass De este Claro De este bol Vamos A ver A ver Doble F Car Service A ver Son dos Sacamos el primero A ver Roberto DNI 857 Lo mostramos acá Ahí está Roberto Doble F Car Service Vamos por el segundo Teneme Charlie Rapidito Bien Roberto Bien Roberto Bien Roberto Ahí va No pelado Amalia Amalia Roberto y Amalia 039 termina su celular Doble F Doble F Doble F Car Service Y vamos ahora por el ganador De Mario Bass Sale un Salomé Rolón Y vale, vale Todo vale Gringo de Esperanza Terminación del celular En 771 Este es el premio De Mario Bass Claro Es verdad Mario Bass Claro No lo vamos a buscar Ahora cambiamos de componera Y este es el barril Charlie Este lo saco yo A ver Este lo saco yo Este lo saco yo Porque Me encanta el barril El barril Revuelve Revuelve bien Charlie Vamos El este Ahí está Ahí está A ver Estamos caballeros Y obviamente te dije que iba a ser un vago Facundo Basset Muy bien Facundo Basset Ahí está Facundo Basset El barril Ahí a ver A dónde Que obviamente nos tienen que Invitar a todos Facundo Basset Ahí está Estaba complicado Pero ahí está Facundo Basset Ahí lo encontramos No se asusten porque está mal escrito Por eso no se ve Pero Facundo A ver Lo vemos ahí Lo escribimos mejor A Facundo Basset Lo tenemos ahí Facundo Basset 5.35 termina el DRI Ahí estamos Muy bien Vamos por este lado Y ahora Antes de meternos en la encuesta Charlie del día de hoy Tengo que decir que He recibido mensajes En mi teléfono Sí ¿De quién? De algunos vecinos de Barrio Los Troncos Barrio Los Troncos Barrio que hemos recorrido Con ATP Y me han contado que Estarían entubando El Sanjón Muy bien Salomé El Sanjón Salomé del Pueblo Sos Salomé no Creo que les pido A los vecinos de Los Troncos Si nos están mirando Que si tienen fotos La envíen Así la podemos compartir ¿A dónde que la envíen? Que la envíen Al 0342 155 022 000 Pero ojo Porque vamos a estar Controlando de cerca Que esta obra Se realice En tiempo y forma Y que no se abandone No es fácil Ojo A vos te digo Ojo Terminá la obra Bien Dicho esto Seguimos hablando Que tiene que ver Con los barrios También la encuesta De hoy decíamos Al comienzo Del programa Tiene que ver Con la ciudad Hemos salido A la calle A preguntarle a la gente ¿Cómo ve la ciudad De Santa Fe? La ves linda La ves fea Algunas se explayaron Un poquito más Dieron su parecer Bastante parecido Una de la otra Pero el santafesino Responde Acá en ATP Mirá ¿Cómo ve la ciudad? Linda o fea? Hermosa No, no te contesto ¿Para qué? No, ni fue ni fue Llena de pozos ¿Querés que te diga? Te invito a que pasés Por mi barrio ¿De qué barrio, señora? Barrio Roma Andá por gusto A Salta Y pasando San José Que es Santiago de Chile Es el basural Más grande Que hay en la ciudad Pero no ahora Hace años Que está así Años Es un abandono Absoluto Yo ya he He mandado reclamos En Facebook Por Facebook Y todo Es lamentable Hagan algo Por favor Linda, fea Fea El día sí Está feo La ciudad Pero la ciudad En general Está linda Depende El lugar Por donde andes Si está por el norte Claro Pero acá En la parte Digamos entre los bulevares Está linda Fea, fea Linda a veces Linda Bien Más limpia, linda Sí La verdad que Aparentemente Está bastante mejor Que antes Mejor ahora Más linda Sí No, linda Linda Y en el centro Linda En los barrios Fuera de bulevar No muy bueno Y ahora la están reformando Un poco Pero ¿Cómo la ves? No, sí Dentro de todo Está linda Sí También Ponele Sí, me gusta Vivo bien en el norte Pero Pero Linda Está ¿Linda? Sí Según qué sector Está muy linda Hay sectores que no No la cuidan ¿Qué sector por ejemplo? El norte Yo vivo en el norte Y bueno Ahí No, está muy feo Lo que es Yo vivo en calles de tierra Así que Para salir estos días Sí Es re complicado Por el barro que se hace Están destruidas las calles Pero hay sectores Que van por la costa negra Entonces Bellísimo Me encanta Sí Boulevard Está espectacular Pero Mucho descuido para el norte Así que Pero después Todo muy lindo Muy bien Bueno Ahí estaba la gente que opinaba Dividido Un poco más lindo que feo Otros bueno Se explayan con el tema De las opiniones Que tienen sobre los barrios Pero siempre es bueno Tener la opinión de la gente Porque la gente Es el termómetro De realmente Cómo ve nuestra ciudad Paso por el casino Santa Fe Bueno Cosmos Hizo su debut ¿No Charlie? Debut Digo bien ¿Tienen la copa Federaciones? Exactamente Muy bien Federal B Debutó con una victoria Federal B Vidente frente A Belgrano Parana Bien Con Casino Santa Fe Que te ofrece una serie De espectáculos Para estas vacaciones Que han comenzado hoy De invierno Y me voy con Charlie Núñez Casino Santa Fe Te espera en julio Con tres shows Gratis Imperdibles Miércoles 12 de julio Rubén Matos Miércoles 19 de julio Roque Narvaja Miércoles 26 de julio Antonio Ríos Busca tu entrada sin cargo En la tienda de Casino Santa Fe De lunes a viernes De 10 a 16 Te esperamos Y ahora vemos Exactamente Que le agradecemos A la gente Somos Deporte A Leo Bichaini Y toda su gente También Que gentilmente Nos da las imágenes Para que también En ATP Podamos disfrutar De lo que fueron Estos momentos La victoria Este debut Triunfal De la gente De Cosmos Vemos aquí Una salvada Tremenda De la gente Belgrano De Paraná Con camiseta Celeste y blanca Le mandamos un gran saludo Al amigo Fíjense Increíble Cuántas ocasiones Tuvo para convertir Belgrano De Paraná Y no pudo Y gol errado Y gol adentro Exactamente Gol errado Gol en contra Ahí está El gol A los 11 minutos Ignacio López Insaurral De Paracosmos Que puso El 1 a 0 Le mandamos un gran saludo A Sebastián Alí Claro Delantero Charly disculpame Disculpame Ese remate De lejos Fue gol? No, no querido Ah no Porque pensé que había ido adentro Por eso que No, no, no Después inmediatamente Llegó Llegó el gol Después en la segunda En el segundo tiempo Iba A agrandar El marcador A los 23 segundos Ni bien arrancó el partido Rique Acosta El jugador Que pasara Vistiendo la camiseta rojiblanca De Santa Rosa de Lima Tal cual Ponía el 2 a 0 Y al toque A los 8 minutos Carlos Cano Ponía el 3 a 0 Dejando sin chance Ya Al equipo de Paraná Eduardo López De San Jorge Fue el árbitro A Chirense Le perdió Frente a Villa Elisa 2 a 1 Esto tiene que ver Con la zona litoral sur Zona A San Martín Santa María de Oro De Concordia Le ganó a Colegiales En el Clásico 1 a 0 Le perdió En el Clásico Frente a Arsenal Charlie Disculpame Ese fue el partido El famoso partido De Rocky Exactamente Que se armó Una disparidad de criterios Precisamente Algunos muchachos Que no estaban de acuerdo Con algunas Indicaciones Del árbitro Y terminó En algunos golpes De la jugada Y que obviamente Fue muy comentada A nivel mundial Porque en el medio De los problemas De los conatos De violencia Precisamente El muchacho Que estaba tocando El Clarinete Aparentemente Tocó el tema de Rocky Mientras se agarraba Una copada Pero ahora Estaba tocando Y en un momento Como que cortó Me parece Le dijeron cortado Se la pusieron también El que tocaba El Clarinete Fue tremendo Es genial Chicos Ahí está Eso es realmente Lo que tiene que ver Con el folclore Del fútbol Estaban dándose Más a los jugadores Cuerpos técnicos La hecatombe La debata Total Y el muchacho De Clarinete Comenzó a tocar La de Rocky Genial Hermoso Un momento Hermoso Un momento único Para vivir Así que Salud Para la gente De Cosmo Que ganó Por 3 a 0 A Belgrano De Paraná Así que Un gran saludo Para el equipo De Leandro Virolo Nosotros tenemos Más sorteos Porque esto no para Esto acá no para Este programa Tiene un programa regalón Exactamente La joyita del rubí Charly Vamos a sortear ¿Querés acá? Bueno, bueno, bueno La joyita rubí La joyita rubí La joyita Ahí va Ahí se pone nervioso ¿Qué le pasa? A ver Dama ¿Quién es Charly? Hermoso 6'40 termina No es de Santa Fe No es de Santa Fe capital ¿De dónde es? Es de Nelson Damián Damián de Nelson Muy bien Ahí lo tenemos Vamos a Damián de Nelson 6'40 Que termina Precisamente su DNI Damián de Nelson ¿Nelson? ¿Se ve? ¿De Nelson? Será hecha de boca De Nelson Por ejemplo El amigo Damián Bueno, te ganaste entonces Lo que es La joyita del rubí Bueno, muchas gracias Hoy estuvo luciendo Salomeo Estuvo luciendo el reloj Y se vieron las tendencias Tendencias Vos Marito también Que te viniste con el reloj azul Esta semana pasada El rubí Sí, bueno, bueno No sé ¿Cómo? No lo sabes No lo aguanto 155-022-0 Leo algunos Leo algunos Hay un montón Hay muchos que están Ahora sí contestando Perfectamente Por cuántos centímetros cúbicos Carga el Escuchá Estaba mirando otro programa Estaba comentando Cuando arreco el programa Estaba mirando Cabriniarios Besos Dice Eva 220 Carga Hola El vaso de liso Carga 220 Soy Ángela de recreo Saludos a mi hermana La más linda Carrusca Que vino a tomar mate La Carrusca Vino a tomar mate Dice por acá Le mandamos un beso El vaso mide 250 centímetros cúbicos No participa Porque no me deja nombre Porque ya lo sorteamos Amigo Acordate Que se lo estaba repasando Porque la gente Quiere ver ese mensaje Para que vea que entró Acabamos de sortear Para que la gente Vea que entró El mensaje Hola Puedes anotar por el barril Y ya no Porque acá Mis compañeros me retaron Quiero participar Por la joyita del rubí Ana Di Teodoro De Candioti Nuevamente manden fotos Chicos Porque la cocina Es mandar fotos Mirando el programa O la foto de un flyer O algo por el estilo Como hace Carolina Fernández Por ejemplo Miranos Que dice Barrio Barranguita Saludos a mis padres Que hoy cumplen 40 años de casado Muy bien Felicidades a los papás Entonces De Carolina Fernández Le mandamos un abrazo A ver Mariano Díaz Quería Mario Garca Ah no Carga No Eso lo sé Mario Carga 200 Quiso decir Claro Me salió Fue un acto fallido Chicos Hola gente linda El sábado estuve En la fiesta del Correo Sus 60 años Estuvo buenísimo Y en el mejor estadio Del Club Atlético Unión Dice María Algunos de los mensajes Que siguen llegando Cerrucho No estás leyendo los mensajes ¿Cuál? No tengo uno tuyo Jul Aparte siempre te leemos Jul No obligás a que te pase Largo Jul Sinceramente No obligás Paso por Mario Vaz Tenemos la Ah el micro que hicimos Con el Pela El viernes Antes de que yo Caiga derrotado en la cama Estamos en la de Mario Vaz Dame esta nota Porque tiene siempre Cosas muy interesantes Mario Vaz El que más sabe de vinos Y champaña En la ciudad de Santa Fe Tucumán Y 4 de enero Mirá estos consejos Que tiene para vos Después serviste dos copitas De vino Se escuchó por ahí No hay otra forma De que Mario Vaz No pueda recibir Acá en Tucumán Y 4 de enero Decime ¿Vos querés que te reciba Con un vaso de agua mineral? No Acá se toma vino Para el Día del Amigo Se vino a los 20 de julio ¿Es una buena ocasión Para regalar vino? Yo no creo que haya Mejor regalo para un amigo Que una buena botella de vino O champán Espumante O vino rosado Como hablamos el otro día El vino Nos une Como dice la Eh La promo El vino nos une El vino Estuvo presente Cuando nació La filosofía Entonces ellos Cuando filosofaban Filosofaban con una copa de vino Si no había vino No arrancaban No arrancaban Es más Yo no creo que hubiera existido La filosofía Si no hubiera habido vino ¿Y el vino que regala uno Para el Día del Amigo Se debe tomar junto? Porque este no es Te regalas un vino Te lo llevas a tu casa No Y por lo general Es mejor tomarlo juntos La misma noche El Día del Amigo Mirá que ocasión Para juntarse Alrededor de una botella De vino Y por eso el vino Está presente en todo Cuando Jesús Estaba con los apóstoles En la última cena ¿Qué estaban haciendo? Compartiendo El vino ¿Por qué? Porque el vino No solamente Es un elemento De placer Sino que también De distensión Y de unión Entre la gente ¿Y el champán? ¿Para un buen festejo? Sí Pero el champán Por ahí con una dama Es lindo También Una charla amena Sí, una charla amena ¿Qué sé yo? ¿Viste? La burbuja Las ponen mi moza Sí También me pone mi moza La burbuja Bueno Cortá esta parte Que seguimos El champán Se está consumiendo Cada vez más ¿Y sabés por qué? ¿Por qué? Porque también Es una cuestión económica No solamente es rico El champán Y va con un montón De comida El champán Se ha equiparado El precio del champán Hoy ¿Tiene la clase Más popular? Es muchísimo Más popular Vos arrancás En 70 75 pesos Bueno champán No estoy hablando El champán atorrante Tiene que dar miedo La gente De comprar un champán De 70 Porque también Es champán bueno No, porque es muy bueno Es más Para la dieta del periodista 150 personas fueron Y tomaron el champán nuestro El sensación Les encantó a todos Pero para esto Mario Tienen que venir acá Vos le vas a saber decir Cuál es el champán No le vas a hacer Llevar un chasco a nadie No, no Para nada Aparte Convengamos una cosa Uno no es anónimo De una esquina Vos ponés la cara ¿Cuántos años ya? Y 30 Y tengo mis hijas Tengo el personal Que trabaja con nosotros Todos están preparados Pero muy bien preparados Para poder aconsejar a la gente Así que ¿Esto es con motivo Para ser un buen regalo? Son preparaciones nuestras Muy particulares En donde ponemos el vino Y con las delicatessen Que decimos que pueden acompañar Este vino Distintos tipos de vinos Con distintos tipos de delicatessen Y ponemos también cervecitas Dime una por ejemplo Esta que tiene Este tiene Dos vinos Euphoria Que son vinos muy fiesteros ¿Muy fiesteros? Si, son fiesteritas Son hermosos El nombre lo dice todo ¿No? Y que va Con un aderezo de mostaza Para que Para que hagan por ahí Este Un vacío de cerdo O una chuletita de cerdo Vienen a la mostaza Pas, pas, pas Vuelta y vuelta Mientras se hace Una aceitunita negra Y picando con un ñandú Un escabeche de ñandú Escabeche de ñandú Escabeche de ñandú Pero de verduki Ñandú de verdad Y no tiene pollo Bueno, este tiene Pasta de aceituna Y tiene ¿Vieron cuando fui al programa? Que yo puse Este Ese decanter mágico Con el decanter Y con dos productos nuevos Que Este Está haciendo Routini Que son los San Felipe Roble Más chiquito Más ¿Eh? Acotado el precio Bueno, y todos hacían Esta corazón De alcaucil Cereza Los champán Los preparamos con cereza Con cerecitas Mario Vaz No va a ATP ATP viene a Mario Vaz Porque nos encanta Escucharte Con buenos consejos Para el buen vino Y el buen champán En el piso La pasé fantástico Marito Fantástico Así que vamos a hacer Una nueva vuelta Aparte Este Me gustó Porque vi Que todos degustaron El vino Te fuiste vos Pará Te fuiste vos Y seguimos degustando Hubo comentarios Hubo comentarios Que esa botella murió Quedó Quedó vacía Así que terminó el programa Así que terminó Pero así tiene que ser La botella tiene que quedar vacía La botella se descorcha Y se toma Gracias Mario No, gracias a ustedes Antes de estar En mi mano Y antes de eso En Torino Y antes de Torino En Prato Donde hicieron Mis zapatos Sobre el je Caería el vino Zapatos que en unas horas Buscaré Bajo tu cama Impresionante Un crack realmente Y hay más Hay más Hay más Bueno, faltan dos minutos Para la hora 16 Nos queda lo de Uriel para mañana Pero algo de música Tenemos que tirar ahora Un adelanto Nos vamos a ir con un adelanto De lo que era el recital El día sábado Allá de Uriel Lozano Bien Mañana vamos a tener Lo que digamos La previa La palabra Exactamente Así que Nos vemos hasta mañana Hasta mañana A todos Gracias por acompañarnos Disculpa lo que no pudimos leer los mensajes Mañana más sorteos Más ATP Más invitados Más música para todos Nos vamos con la música Del romántico más carente Uriel Lozano Chau, hasta mañana Adiós Muy bien Más música para todos Más música para todos Más música para todos